Música 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 Continuamos ahora en nuestro pentáculo coloquiendo sobre espiritismo. Las llamadas actividades espiritistas o juegos espíritas han sido siempre muy discutidos por unos y muy defendidos por otros. Vamos a conocer ahora la opinión de nuestros contertulios. Ángel Gordón, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Chema Roldán, buenas noches. Buenas noches. Yo quiero saber si vosotros creéis realmente en el espiritismo. Creer, por supuesto que creemos. El espiritismo de todas maneras ha existido de toda la vida, ¿no? Ahí están los fenómenos paranormales que se están dando continuamente de posesiones y sobre todo reencarnaciones en cierto tipo de gente. Creer así creemos. Lo que pasa es que quizás disertemos un poco el enfoque que le demos personal cada uno. ¿Qué es espiritismo en realidad? Yo pienso que esto es el punto clave, ¿eh? Porque no tiene nada que ver el espiritismo con los fenómenos paranormales, pienso yo. Ni con la reencarnación. Bueno, habría que partir que si se cree en el espíritu, habría que creer que ese espíritu, después de abandonar este cuerpo físico, va a seguir hacia adelante, ¿no? Hacia otra vida o hacia otro estado de conciencia. Entonces, en el espíritu, por ejemplo, sí que habría que creer desde este punto de vista. Otra cosa es, bueno, y que yo estoy de acuerdo contigo, vas a dejar aparte los fenómenos paranormales, ¿no? Entonces, yo pienso que el espiritismo no es que cree, ya es que estoy convencido. Existen, por ejemplo, grupos en Cuba, los santeros, que utilizan mucho los espíritus y tienen forma para contactar con ellos, ¿no? Otra cosa es los juegos espiritistas. Pero no es espiritismo eso. O sea, para que, estoy dando mi opinión, lógicamente. El espiritismo, entre todo, es una doctrina, simplemente. Entonces, todo lo que tiene que ver con los espíritus, por ejemplo, en las religiones afros, africanas, como puede ser en Cuba, Haití, Brasil, etc., no tiene nada que ver con lo que es la doctrina espiritista, que supongo que es lo que intentamos hablar aquí en el coloquio, sobre lo que es Ouija, psicografías, etc. O sea, una cosa es la Umbanda, la Quimbanda, la Macumba, el Vudú, etc. Que puedan intervenir, no espíritus, sino una serie de deidades en las cuales, o sea, es otro tipo de religión. Pero es que en el caso del espiritismo en sí, es una doctrina que no tiene nada que ver con una religión, por ejemplo, africana, en la cual se encuentra la magia, etc., etc. Habría que hacer esa diferencia, ¿no?, entre espiritismo y juegos espiritistas. Hombre, por supuesto. No estamos de acuerdo. Yo supongo que Chema Carrasco quería decir que puede haber espiritismos, bueno, que produzcan los llamados fenómenos paranormales, como puedan ser apariciones o precisamente movimiento de vasos en la Ouija. ¿Puede ser esa quizá la orientación? Sí, mira, yo tengo una teoría que la cual pienso que, bueno, estamos en este mundo, en este mundo, digamos, tridimensional. Partiendo de esa teoría, cuando morimos, nuestros seis cuerpos, aunque dicen que tenemos siete, van a otra dimensión. Esos son energías. Se le puede llamar, digamos, espíritu, se le puede llamar de mil maneras. En el vocablo castellano se le puede buscar cualquier definición. Entonces, en definitiva, si el cuerpo ha abandonado, digamos, o perdón, digamos, la energía ha abandonado este cuerpo, a través de tú invocar, a través de tú atraerla, supuestamente, si no se ha marchado, digamos, de otra dimensión lejana a la que estamos, la puedes atraer, tu fuerza puede ser mayor, digamos, que la de ese espíritu y la puedes traer. Entonces, de ahí salen, por ejemplo, los fenómenos paranormales, que eran los que ya hacía mención antes. Se pueden dar casos de psicofonía, se pueden dar casos de videocom, por ejemplo, donde se ha visto claramente, pues, que parece ser que pretenden darnos a entender algo, una conversación, porque no ha habido, digamos, voces, pero sí han habido gesticulaciones en las imágenes que se ven, que parece que mantienen un diálogo con la persona que está haciendo experimentos. Esas energías están ahí. ¿Eso qué es? ¿Espiritismo son energías? Es que yo pienso... Perdón, a mí me gustaría aclarar que estamos hablando de un tema que es bastante delicado, bastante peligroso, es un tema que la gente lo está utilizando, además, inconscientemente en muchas ocasiones, se han hecho estadísticas y está comprobado como entre 60 y 70% de jóvenes, adolescentes, lo practica, de forma, como ha dicho antes Mitchell, como un juego, y es un tema que la verdad es que es muy peligroso, o sea, yo, vamos, reconozco que por la consulta han pasado cantidad de gente, de casos de jóvenes, que están verdaderamente, algunos de ellos internados en psiquiátricos, por culpa de estos juegos. Es un juego en el cual se manifiesta la mente de las personas, la mente que sabemos que es uno de los mayores enigmas que todavía no conocemos, y creo que el jugar con ella es verdaderamente peligroso. Creo que los espíritus, hablando así, para los espiritistas, tendrán algo más importante que hacer que estar jugando a través de una mesa. Creo que, además, todos podemos comprobar que siempre en estas sesiones se aparece, pues, el espíritu de Napoleón, el espíritu de Gilder, el espíritu... O sea, nunca se aparece Pepe Martínez, siempre es algún personaje conocido, y bueno, creo que habría que aclarar estos puntos y enfocar por ahí un poco... Yo quería, precisamente, pulsar vuestra opinión sobre el espiritismo, precisamente para introducirnos en el tema de las actividades o juegos espiritistas. Acabamos de ver una mesa, una mesa que con una simple imposición de manos se movía y contestaba a las preguntas que le realizaban. ¿Estás a gusto? ¿No estás a gusto? ¿Quieres hablar con nosotros? ¿Quieres moverte? La mesa se movía y se dirigía a la cámara, etcétera, etcétera. Bueno, ¿vosotros creéis que esto es espiritismo? Es decir, ¿creéis que hay algún espíritu que esté unido a esa mesa y que se mueva a través de ella o que no? Es que, perdona, yo es que quería hacer un hincapié, pero en el caso de Pruden estoy bastante de acuerdo en lo que él ha dicho, porque yo pienso que estamos metiendo, dijéramos, dentro de la olla, una serie de cosas que no tienen nada que ver con el espiritismo. Bajo mi opinión, el Ouija no tiene nada que ver con el espiritismo. Bajo mi opinión, las psicofonías no tienen nada que ver con el espiritismo. Si las psicofonías les llamamos un fenómeno paranormal, vamos a ponerle que sí, pero que para mí no tiene nada que ver con el espiritismo. Que una mesa parlante se mueva, para mí no tiene nada que ver con el espiritismo. Que esa mesa, después de las supuestas investigaciones hechas de una manera honesta y coherente y seria se demuestra que se mueve fenómeno paranormal, vamos a ver qué tipo de energía es la que mueve esa mesa pero no tenemos que pensar ni muchísimo menos con el espiritismo entonces hemos de plantear de entrada que ya que vamos a tocar los juegos supuestamente llamados espiritistas hemos de dejar claro lo que yo había dicho antes el espiritismo es una doctrina es un tipo de religión y todos estos juegos es lo mismo que le llamamos espiritistas como el que hoy día llama parapsicólogo uno a cualquiera qué pasa, porque la parapsicología lo abarca todo parece que no es cierto un tarotista es un tarotista y si es bueno pues ole sus narices pero por favor, no confundamos vayamos a separar una cosa como pruden es que no son espíritus los que mueven esa mesa de hecho lo que está comprobado perdona, lo que está comprobado es que cuando en la ouija cuando se utiliza con el vaso y todas las personas los partícipes colocan el dedo encima del vaso lo que está comprobado es que el vaso se mueve por movimientos neuromusculares que hacen que el vaso se mueva vaya de una letra a un número o sea, eso está comprobado que es lo que... yo tengo que añadir una cosa en cuanto a las investigaciones hechas en su guía estuve muchos años con el asunto cuando empezaba el ouija aquí en España y para mí hay tres tipos de fenómeno que se constituyen en el ouija primero, que un señor mueva el vaso a consciencia con toda la mala leche posible y quiera engañar a todos los demás eso es muy difícil porque normalmente no solamente funciona la persona hay técnicos en la materia te lo digo porque conozco profesionales que son técnicos el resto de las personas que tienen ahí el dedo en el vaso no se dan cuenta y te lo puedo demostrar y se puede demostrar públicamente es decir, que hay especialistas en engañar también por supuesto y además, o sea, estos mismos solamente de verlo cualquiera lo podría hacer o sea, conscientemente uno puede mover el vaso segunda que una persona o lo mejor dos de los presentes pueden mover el vaso neuromuscularmente inclusive inconscientemente sin darse cuenta pero lo mueven y ahí va la tercera que también existe y ahí está el auténtico fenómeno paranormal que es que se mueva el vaso y que en un momento dado todo el mundo saque el dedo y el vaso siga moviéndose entonces si entramos en ese tipo que es el auténtico fenómeno paranormal es que algún tipo de energía no conocida es la capaz de poder mover yo añadiría una cuarta quizás que es el poder psíquico bueno, una cuarta con una segunda tú ya se podías mezclar porque involuntariamente quizás, como decías con la segunda también puede ser que a través del poder psíquico podamos involuntariamente esto mezclarlo digamos hacer de vampiros energéticos o sea, hay una persona que es, digamos más potente que los demás normalmente cuando se hace ouija bajas a nivel te relajas un poquito y te entregas un poco pues, a ese nivel alfa y entonces puede haber un vampiro energético que roba esa energía de los demás involuntariamente puede mandar una energía psíquica al vaso y pueden salir digamos mensajes de su inconsciente que él desea que salgan podría ser una cuarta o que no lo desea o que no lo sabe si quiere que inconscientemente se mueve mil ouija se han hecho yo tengo constancia de haber hecho con grupos reducidos por ejemplo que creen en fenómenos paranormales y sale o, bueno fenómenos paranormales relacionados un poco quizás con el espiritismo y sale Satanás bueno, pero en alguna ocasión puede haber un espíritu que mueva ese vaso o creéis que nunca en alguna ocasión nunca se puede decir que no pero habitualmente no habitualmente no y yo tengo que añadir una cosa sobre el tema puede ser puede ser porque si no como me explicas tú por ejemplo de una serie de personas que están reunidas alrededor de la ouija y reciban una información que nadie sabe de antemano esa información es un inconsciente universal por supuesto sí, bueno esa es otra de las teorías es una teoría que se accede en esos momentos a un inconsciente colectivo por el cual se conocen una serie de cosas yo te puedo decir que dentro del ouija he pasado de todo en todos los niveles pero yo lo único que tengo que decir al respecto ya que viene a lugar este coloquio es que yo aconsejaría a los que estén viendo este programa que no hicieran ouijas y lo siento por los que venden ouijas pero es que realmente como me parece que ha dicho aquí hay personas que yo también conozco no solo que están encerrados en psiquiátricos ni frenopáticos sino que además están enterrados ya y estoy hablando desde el año 75 hasta ahora o sea, estamos hablando de los últimos 15 años pero yo creo que una persona con un equilibrio físico psíquico y emocional te lo puede romper te lo puede romper la ouija por ejemplo es una forma de despertar un estado esquizofrénico en una persona una forma pero la mejor fórmula este coloquio se ha provocado de alguna manera por la cantidad de cartas que estamos recibiendo muchas veces de gente que vemos que es muy joven y de gente que está habitualmente acostumbrada a realizar la ouija y ya empiezan a tener bueno vamos a decir alucinaciones raras y a ver que sea raras hay otras personas investigadoras serias que están investigando continuamente el fenómeno y bueno les ves que dominan el tema pero hay muchas personas sobre todo repito extremadamente jóvenes que están escribiendo y nos están contando bueno que ellos realizan la ouija se ponen en contacto con tal espíritu les dice tal que su madre se va a morir en fin ya empiezan un poco a nivel esquizofrénico es lo peligroso ese es el peligro quizás ese es el gran peligro yo si no estoy de acuerdo contigo en que no se debe hacer ouija pienso que se debe de hacer lo que la gente que digamos esas personas que nos pueden estar viendo yo les aconsejo que se pongan en manos quizás de alguien que sepa lo que es una ouija y primero previamente que les expliquen lo que es una ouija yo pienso que nadie sabe lo que es una ouija porque estamos jugando con fuerzas que no conocemos ni siquiera los más especialistas que pueda haber en el país y fuera de él porque estamos jugando en el campo psíquico vayamos a llamarle en el campo de unos tipos de energía que realmente no hay ningún profesional que esté facultado como para decir como funciona o puede dejar de funcionar porque el ouija es simple o sea el vasito o el máster con sus números y sus letras y si se empieza a mover simplemente que una persona vaya tomando nota y las frases de rigor punto pero aceptas que es una energía consciente es decir puede ser cuando estás hablando lo he dicho antes consciente inconsciente y no conocida por lo tanto ese supuesto contacto tiene que ser digamos por llamarlo de alguna forma con un espíritu vamos a dejar la palabra energía para mí no porque una cosa puede ser la energía psíquica que son humanas y por otro lado me fastidiaría mucho que mi espíritu luego tuviese que andar de mesa en mesa jugando pero es que lo que ocurre es que en muchos casos sobre todo en fallecimientos de personas en bruscas en accidentes de tráfico en asesinatos por ejemplo se dice y creo que hay varios investigadores que están detrás de ello de que se encuentran en una situación tal en el momento de morir que están desorientados entonces que es la fórmula para poder contactar con ellos yo solo sé que de los casos que he tratado lo que comentaba antes michel no hace mucho el caso de una chica de 18 años que como has dicho que escribe gente joven si si muy joven es una constante gente muy joven esta chica había practicado ouija y le había salido que justo cuando iba a cumplir los 18 años se iba a dedicar a la prostitución y cumplió los 18 años y automáticamente se fue a la calle a la calle del barrio y sus padres como locos a buscarla eso puede ser autosugestión últimamente bueno pero producido por la ouija pero producido por la ouija exactamente le dan la mano de mil formas últimamente por ejemplo lo que se está dando mucho y es muy frecuente es el caso de la posesión extraterrestre posesión extraterrestre a través de la ouija contactando en primer lugar quizás un poquito en el tema de ouija yo quisiera no sé tocar más temas porque por ejemplo comparándolo digamos con el peligro de la ouija también puede estar hay gente que se dedica a hacer de medios ahí tienes un peligro se meten energías digamos que esa persona se abre en potencia abre su cuerpo su alma a entrar a una entrada de energías nadie puede dedicarse a hacer de medium como no lo sea exactamente eso de entrada por lo tanto la medium en su gestión tú Pruden que vamos a través de la hipnosis lo conoces el campo puedes inducir a que alguien pueda entrar perfectamente en una mediunidad en un estado de conciencia alterado es diferente bueno es que no es lo mismo medium es que tenemos que dejar es que el estado hipnótico es distinto al estado mediúnico hemos de dejar a la gente con una claridad porque precisamente hoy día sobre estas temáticas a nivel nacional hay una ignorancia total y precisamente los medios de difusión lo que hemos de hacer es precisamente poderles no enseñar pero al menos informarles bien por eso estamos aquí entonces la mediunidad el medium es una persona que nace que hayan personas que se las pueda desarrollar sensorialmente y puedan y puedan en algún momento porque tengan aletargada esa facultad ponerla a flote eso es otra cosa pero lo que no se puede hacer es que una persona que no tenga esas facultades hacerla medium y que entre en trance pues por orden divina de un maestro de un profesor eso es imposible entonces claro sería muy largo de explicar pero es cierto entonces yo te puedo decir que a nivel internacional he conocido a las mejores supuestas mediums del mundo y realmente se ve después de haber visto a un ramillete de mediums auténticas se ve enseguida el fraude pero enseguida lo que pasa que yo creo que si es interesante decir bueno hay una frase un dicho en el ambiente ocultista que tal como eres atres a tus semejantes y en el tema del aguijo en el tema espiritista si tú eres una digamos el equilibrio positivo o negativo si tú eres una persona más bien positiva atraes a entes positivos el peligro de la guija y de cualquier juego espiritista es que tú realices ese juego con una negatividad ya propia que es lo que comentaba antes Pruden que puedes puede florecer esquizofrenias paranoias y demás pero eso te puede florecer haciendo la guija yo no te hago un campo de fútbol si tú miras una guija disculpa normalmente yo no te hablo ya ni de positividad ni de negatividad la gente que la hace la hace tipo juego y lo que quiera es que salga un personaje que les haga vibrar durante ese tiempo y la vibración que tienen realmente es bastante negativa a la larga yo creo que lo preocupante es que hay el morbo el morbo es ir en Euskadi aquí ir a un colegio a un pueblo y dar una conferencia para chavales de 14 de 14 13, 14 y 15 años y que te vengan hablando de la guija que lo están haciendo inconscientemente se reúnen en secreto en sus casas y que te expliquen y te cuenten estas historias sin tener ningún conocimiento eso es lo verdaderamente preocupante de todo lo que estamos tratando yo creo que los peligrosos Pruden pero el tiempo se está terminando como resumen final es decir vosotros recomendaríais a nuestros amigos que practicaran juegos espiritistas si o no no yo siempre si se piensa que tienes un equilibrio un psíquico emocional lo difíciles era saber quizás lo tienes yo sí pero yo por supuesto de la mano de alguien que conozca muy a fondo como es el tema de la guija que es el que hemos tocado quizás un poco en profundidad se quedamos muchas cosas en el tintero muchísimas gracias por haber estado con nosotros